Cepeda anuncia su ruptura con Aitana, hemos decidido tomar caminos separados. El cantante ha anunciado la ruptura con su excompañera de la Academia a través de las redes sociales. A finales de junio, Aitana y Cepeda, una de las parejas favoritas de OT2017, confirmaron su relación ante el público en el concierto que protagonizaron junto con sus compañeros de la Academia en el Santiago Bernabéu. Una relación a la que, al parecer, ambos han decidido poner fin, tal y como ha anunciado el cantante gallego a través de las redes sociales. Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual, comenzó el texto escrito por el Lorenzano, en el que afirma que los dos han decidido tomar caminos separados. Sé que esto será noticia, pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me esperéis los que realmente estáis aquí por la música, deseó el artista. Para los demás, los que no están aquí por la música, espero comprensión, y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas, dedicó el ex concursante de OT2017, antes de despedirse con un abrazo. Unas palabras que manifiestan el malestar con los llamados trolls de las redes sociales, por cuyas críticas y comentarios decidió dejar las redes sociales a un lado. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sean de odio, alegó el gallego. Una ruptura inesperada. La noticia de la separación de Aitana y Cepeda ha llegado apenas dos días después de que Lorenzano lanzase el videoclip de Por ti estaré, su nuevo single. Un anuncio inesperado, dado que muchos se percataron del claro guiño que el cantante lanzaba a su excompañera de concurso a través de la imagen de un ojo, muy parecido al que aparece en la portada del libro La tinta de mis ojos, escrito por la propia Aitana, que se hila la venta el 18 de octubre.